Hola amigos de Comunícate Mejor, yo soy Rocky Rodríguez, ya estamos aquí otra vez con un directo importante, como siempre dándole a ustedes buenas noticias, análisis y comentarios de lo que sucede en este país que para muchos se llama Colombia, pero para otros se llama Colombia y hasta lo como. Hoy el video se titula a este lo descongelan cada ocho años propuesta seria o cortina de humo. Sí señor, aquí estamos con esta noticia que se ha dado en las últimas horas, con esta postulación que han hecho algunos sectores del Centro Democrático, en especial senadora de la talla de María Fernanda Cabal y también de la senadora Paloma Valencia y otros más como Juan David Vélez e incluso o inclusive o incluyendo también al propio ex senador expresidiario y expresidente Álvaro Uribe que dice que al señor Zuluaga le robaron las elecciones porque entró plata de Odebrecht, precisamente este tema de plata de Odebrecht, de dineros en campañas de Santos, que se dice que también entró en la campaña de Iván Zuluaga. Eso quiere decir que se ha retomado esta cortina de humo de finales de febrero para alimentarla con esta de ahora que empalma con esta postulación del Centro Democrático de algún sector, de un sector bastante poderoso de este partido que dice que es una buena idea o el candidato que sería el más idóneo para representar los intereses del partido y de Colombia sería Oscar Iván Zuluaga. Por eso suponemos que este partido por estos días está de rumba y de fiesta con esto porque es muy posible que se postule este señor Oscar Iván Zuluaga, más conocido como Zurriaga, que estuvo hace ocho años compitiendo, por así decirlo, por la presidencia con el señor Santos y que perdió y que ahora los uribistas dicen que se fue en una elección robada, tumbada, una elección fraudulenta porque entraron dineros de Odebrecht a la campaña de Santos y que Oscar Iván no tuvo nada que ver con esta empresa brasilera. Por eso están de rumba la gente del Centro Democrático. Bueno, como lo pueden ver, ahí está la gente del Centro Democrático celebrando de anticipado esta postulación que han hecho algunos de sus miembros como Paloma Valencia o de pronto no postulando Paloma directamente, pero sí María Fernanda Cabal y Juan David Vélez que ya vamos a ver con estos trinos. Pero analizando el tema de Zurriaga, como le decía Doña Mechas, Cabal propone a Zurriaga en un candidato agazapado al uribismo que ha pasado de agache durante estos cuatro años de duque, no han terminado aún y ella en una entrevista por allí en una emisora dijo que sí, que ella prefiere a Zurriaga que a Tomás Uribe. Un Colombia, un país de cortinas de humo, no sabemos si esto es verdad o es mentira porque ya sabemos que esto se define al final de cuentas cuando él, el que ya sabemos, diga quién es el que tiene que ir a presidencia, si el que diga él o el que parió él. Así que en este país de cortinas de humo todavía salen con que Santos entró plata a su campaña y estos sectores de uribismo siguen tirando estas cortinas de humo para que el señor Zurriaga, quien ya representó esta colectividad en los comicios presidenciales frente a Santos en el 2014, según ellos o este sector que lo postula tiene la experiencia de este señor y la capacidad para ejercer la presidencia de Colombia en reemplazo del actual primer mandatario Iván Duque. ¿De qué se trata esto? ¿De elegir al que le robaron la elección o qué? ¿O de méritos? ¿De qué tipo de méritos estamos hablando para que el señor Oscar Iván Zurriaga se presente? Primero tiene que, primero tiene que demostrar, sí, recuerdan este videíto, este videíto que fue famoso en algún tiempo cuando se le nota que estaba visitando al hacker Sepúlveda, que por estos días también está de moda, está en boca de todo el mundo, porque dice que lo obligaron a declarar en contra de Uribe en este proceso Uribe que se debe definir estos días también, y este hacker es famoso porque le estaba manejando la campaña electrónicamente y con espionaje, aparentemente o presuntamente no se ha definido nada y este señor está enredado ahí. Primero tiene que responder por esto el señor Zurriaga, tiene que demostrar al país que él no estaba haciendo ningún tipo de ilícito con este famoso hacker, ahí lo podemos ver en las imágenes, sí, el famoso hacker de la fiscalía, el famoso hacker Sepúlveda que, como le decimos, tiene que demostrarlo primero Oscar Iván Zuluaga que no tiene nada que ver y también tiene que demostrar que no tiene nada que ver con el tema de Odebrecht, que así como dice que entraron campañas a la de Santos, que también demuestren él y la gente del Centro Democrático que no entraron a la campaña de él, porque es que Odebrecht hizo un gane-gane ahí, al parecer dijo vamos a darle plata a la campaña de Santos y al parecer también le dio a la campaña de Oscar Iván Zuluaga platica y gane quien gane, Odebrecht iba en la juega. Por eso, mis queridos amigos, nosotros estamos aquí recordándole estos videos y estos aparte porque la noticia que se ha generado es esta, que al parecer algún sector del univismo del Centro Democrático está postulando a Oscar Iván Zuluaga nuevamente para presidente de Colombia pero vámonos con los trinos del día, como siempre vamos a mostrarle los trinos del día donde ahí está Juan David Vélez, este famoso congresista colombiano que le hizo campaña a Donald Trump descaradamente, esperando que sea Oscar Iván Zuluaga el que reemplace a Duque ahí está el trío maligno, Duque y Uribe y el señor Surriaga se espera que esa sea la foto finishing en el 2022 cuando se le entregue el poder de Duque a Surriaga, como le dice Doña Mechas ahí está el señor Hassan Nazar, como siempre, hoy en sus trinos el clarividente del periodismo salió con su trino, como siempre con un trino espectacular que dice que solo en el realismo mágico se reencaucha lo peor de la política nacional gracias presidente, usted es un genio, claro esto es un trino del 2013 por allá aquí están las declaraciones del señor Álvaro Uribe que dice que le ganaron con mentiras y con del hacker y la plata de Odebrecht así fue que perdió según Oscar Iván Zuluaga con Santos la elección de 2014 ahí está Uribe apoyando para que si no es su hijo sea Oscar Iván Zuluaga María Fernanda Cabal dice la verdad siempre sale a la luz Oscar Iván Zuluaga ganó la presidencia en el 2014 el bandido Farc Santos se robó la presidencia ahí siguen apoyando el tema de que es inocente el señor Zuluaga y la fiscalía no ha dicho nada, todavía no se define nada este tema del hacker y de Odebrecht de que acompañó al señor Zuluaga, el señor Duque el de hoy, el presidente actual dicen que también estuvo metido en ese cuento con Odebrecht y con un tal Duda Mendoza que era el que le iba a manejar la campaña y recibieron dinero todos de esta empresa brasileña dice ahí el bandido Farc Santos se robó la presidencia sigue María Fernanda Cabal trinando en favor de Zuluaga también Paloma Valencia se hizo presente con esta postulación y Juan David Vélez el señor congresista en los Estados Unidos todo este sector del uribismo detrás de la postulación de Oscar Iván Zuluaga el famoso Zuriaga que nuevamente sale al ruedo después de 8 años que lo tenían congelado como cual momia, cadáver viviente, criogenia o quien sabe que estaba metido en un congelador de esos ultracongeladores al parecer cada 8 años lo sacan al ruedo o lo sacan a un títere de la maleta, algo así no sé, no sabemos qué será y nuevamente está en boca de todo el mundo así que mis queridos amigos esto esto no da sino risa de revivir esos muertos de revivir esos personajes nefastos para la política colombiana y tenemos que decirle a ustedes también mis queridos amigos que los consejos de los adultos mayores siempre hay que tenerlos prendientes y como ya lo diría una famosa una famosa un famoso personaje de la política nacional como lo fue doña Mechas entonces vamos a recordarles qué dijo ella de este señor en su momento cuando se postuló en el 2014 para presidencia esperamos que la gente le haga caso a los abuelos y a los cuchos porque de verdad que la sabiduría viene por ese lado yo no voy a votar por su riaga porque él dice que a los viejitos a los pobres arruinados como yo si no tienen plata no tienen casa y el otro man dice que sí que nos dan a los pobres arruinados casita baratica como no tenemos casita y por eso voy a votar por por ese otro no por su riaga no y después no digas que no te avisamos quién será quién será ese candidato por el que vote doña Mechas en el 2022 pues estaremos esperándolo aquí mis queridos amigos por lo pronto díganos qué les pareció este video donde después de ocho años vienen a descongelar a este señor Oscar Iván Zuluaga postulado por un sector del uribismo para presidente 2022 las preguntas son usted votaría por su riaga en esta oportunidad será que su riaga es el cambio que necesita Colombia será que su riaga sale mejor que Duque de pronto las vacunas las aplican más rápido un señor que está perdido el panorama nacional un señor que realmente no sabe nada de lo que está sucediendo en Colombia un señor que no dice nada de los desplazamientos de indígenas en vera en el Alto Baudó un señor que no aporta nada de ideas ni se hace presente en un puesto de vacunación para apoyar a sus copartidarios del centro democrático y al posible presidente o al posible reemplazo que puede ser el de Duque qué propuesta económica tiene el señor Zuluaga para Colombia en estos momentos tan difíciles ya no es el país de hace ocho años cuando se lanzó a presidencia ya el país cambió la pandemia cambió la economía global el señor Zuluaga va a sacar del armario ese programa viejo de gobierno que tiene esos mismos programas que es el mismo de Duque el mismo de Uribe los mismos de los mismos de los mismos de todos los años va a sacarlo de ahí desempolvarlo para esa propuesta ponerla como de novedad o novedosa para Colombia donde ya la economía mundial cambió donde los trabajos son ahora teletrabajo donde hay una cantidad de inmigrantes en este país donde hay una cantidad de retos por cumplir reformas pensionales de toda índole económica y usted qué propone para este país usted no habla ni baila ni da barato en esta en esta oportunidad y en este momento de vida pero eso sí aquí se va aquí sí baila 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 el centro democrático con las riendas del país en manos sobre todo este señor rumberísimo él vea lo igualito a duque el mismo corte el mismo la misma simpatía y está maria fernanda cabal su valería su llave su ñaña que es una de las que lo ha postulado bailando junto a él con su combo natalia bedoya todos los uribistas de racamandaca celebrando una posible candidatura de zuluaga no y ustedes verán si no le hacen caso a esta señora de aquí si a esta señora de aquí que por sus años y su sabiduría se debe tener en cuenta su concepto que valió de mucho y sirvió de mucho en las pasadas elecciones y mucha gente lo tuvo en cuenta y el presidente no fue su riaga yo no voy a votar por su riaga porque él dice que a los viejitos sin a los pobres arruinados como yo si no tienen plata no tienen casa y el otro man dice que sí que nos dan a los pobres arruinados casita baratica como no tenemos casita y por eso voy a votar por por ese otro no por su riaga no bueno será todo por hoy vámonos con el champú de saludos a esta hora la gente que nos está escribiendo vámonos quién con quién están por ahí está ya mi roja dice lo peorcito césar augusto gonzález beltra me pregunto por qué jazán no ha borrado el twitter tiene cola de paja para todos los trinos y le aplican a la actualidad es un vidente calisto free music dice su que está más muerto que vargas yeras jaime fernández polo rocky me gustaría que hiciera una investigación de las promesas o mentiras de duque está jaime fernández rocky me gustaría que hiciera una investigación dice césar augusto jaja sí candidatas del cambio del uribismo surriaga y coscorrón sí señor césar monsalvo ese personaje tiene parecido al conde drácula está también césar monsalvo un abrazo para todos díganos ahí donde cuando en el comentario escriban de dónde nos está escribiendo de qué país nos comunican o en qué país está escribiendo sus mensajes donde están viviendo en su vida porque esto es importante para que todo el mundo esté aquí en rock y te lo cuenta de comunícate mejor que les pareció el vídeo de hoy ya saben no se olviden de visitar nuestro canal hermano lo más famoso de aquí lo pueden ver aquí arriba y suscríbete aquí en este la esquinita en nuestro canal y díganos qué opinan de este vídeo del día de hoy yo soy rock y rodríguez eso era todo por hoy esperamos que nos acompañen siempre por aquí en rock y te lo cuenta de comunícate mejor